Gámbita es una hermosa población privilegiada por la naturaleza. Está a sólo 4 horas y 40 minutos de Bucaramanga y a 4 y 15 de Bogotá. Cuenta con un excelente hotel cuyos precios son muy accesibles. Nuestra primera visita será a la Cascada de los Aviones. Después de unos 20 minutos por carretera destapada, viene una media hora de agradable caminata por praderas, unas veces empinadas y otras planas, pero siempre en medio de un espectacular paisaje. Desde este punto alcanzamos a ver, muy a lo lejos, la Cascada del Manto de la Virgen. Y acá tenemos la primera visión, lejana pero completa, de nuestro primer destino, la Cascada de los Aviones. En el último tramo, un breve descanso en esta choza de bareque abandonada. Y ahora, estamos frente al pozo de la parte baja de la cascada, de la que sólo podemos ver una pequeña parte de su caída final, porque su trayecto total tiene varias gradas salientes que no permiten verla toda de abajo hacia arriba. El agua es muy limpia y transparente, pero el color ámbar de todas las corrientes de agua de la región se debe a los paninos que ellas recogen al atravesar los bosques de roble, aguas arriba, en la zona de su páramo. La temperatura del agua puede estar entre los 4 y 5 grados centígrados. Es muy fría, pero un chapuzón en semejante paraíso es irresistible. La topografía de la roca nos permite ubicarnos detrás de la cortina de agua que cae al pozo. Hay algo mágico en el frío intenso de este baño que produce una sensación purificadora. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no todos resisten el ritual de purificación completo. Vamos ahora a la cascada del divino niño. Es de muy fácil acceso porque está al borde de la vía que conduce a la del manto de la Virgen. Y su nombre posiblemente obedece a que está relativamente cerca de aquella. Y muy cerca de allí, sobre la misma vía, nos aproximamos a la cascada del arco iris. Para llegar a ella, es necesaria una corta caminata de unos 10 minutos por un sendero angosto paralelo a la quebrada. ¡Gracias! ¡Gracias! Su nombre, del arco iris, obedece a que entre las 9 y 11 de la mañana, cuando le da el sol de frente, se forma un arco iris en el que podemos introducirnos, gracias a que el agua cae muy bien repartida en forma de enorme cortina de gotas, algunas tan pequeñas como las de la niebla. Acá el pozo no es tan profundo, de manera que el baño es más bien en forma de frío y suave masaje sobre nuestra cabeza, espalda y el resto del cuerpo. ¡Gracias! Y ahora viene uno de los platos fuertes de este plan, la cascada del manto de la Virgen. Para apreciarla, se requiere un ascenso bastante exigente por una pendiente muy empinada que llega al punto en que se despeña la quebrada a la Negra. Y su nombre obedece a que el agua que desciende cubre una enorme roca generando la blanca imagen de los velos de un vestido de novia o el manto de una Virgen. Después de este primer trayecto en la parte alta del cerro, 500 metros más abajo, se forma otro manto muy parecido al primero. Y en época de lluvias, su grueso caudal hace que el espectáculo sea aún más impresionante. Las imágenes de esta última cascada fueron descargadas de la cuenta en YouTube de Carlos Díaz porque un daño en el puente que da acceso a la ruta de la escalada dentro de un predio privado nos impidió acercarnos a ella. Y por último, visitamos la quebrada de Castano. En este punto, los propietarios del predio alquilan cascos y chalecos para que las personas puedan recorrer y atravesar por detrás varias de las cascadas que se forman a lo largo de un buen trecho de esta quebrada. Y esas cascadas se llaman las humeadoras porque de ellas se desprende una brisa muy fina que parece humo. Pero la hora de iniciar nuestro regreso ya estaba muy próxima y por eso nos conformamos con un baño de refresco, dejando así otro pretexto para regresar a tan maravillosa región de Santander, Gampo.